Impiden matrimonios entre menores de edad en la ciudad de Tepic, pese a que sus padres den el consentimiento. Estas acciones serán puestas en marcha gracias a las modificaciones que se realizaron en el Código Civil del Estado a través de sus legisladores. Que un menor de edad contagiera tras responsabilidad de casarse sin estar totalmente desarrollado en lo personal y profesional. Entonces, y quizás en algunas cosas todavía con grados de inmadurez, entonces al contraer este tipo de relaciones, pues obviamente se le adelantan sus tiempos de vida. Yo considero que fue una reforma más que necesaria, inteligente, porque así podemos trabajar en los menores para que sigan desarrollándose en lo escolar y en lo personal. Otra de las reformas a la ley es en relación a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ya pueden efectuarse sin necesidad de un amparo y se realizan de la misma manera a los heterosexuales, los mismos requisitos y sin discriminación. Los requisitos siguen siendo los mismos, toda la documentación personal que tienen para acreditar su personalidad jurídica y los requisitos de ley que tienen que ver también con constancia de pláticas ante el DIF, estudios laboratoriales, constancias médicas, los mismos testigos, es igual. Es un matrimonio que se maneja por igual y no hay discriminación hacia ningún lado. Estas modificaciones al Código Civil son únicamente en el estado de Nayarit y son aplicables de manera inmediata. Aún no se cuenta con una lista de personas del mismo sexo que quieran contraer nupcias. Y se pretende que con la prohibición de matrimonios entre menores se obtengan jóvenes con mayor preparación académica y madurez psicológica. Grecia Juárez, Meganoticias.